Este miércoles en horas de la mañana los bomberos de Pérez Celedón se trasladaron para Rosario de Pacuar por un incendio en las cercanías de la escuela. Alrededor de las 7 y 15 de la mañana nos hacen un despacho de incendio de estructuras en Rosario de Pacuar, kilómetro y medio al sur de la escuela. Al llegar al lugar a las unidades nos encontramos con una vivienda de aproximadamente unos 80 metros cuadrados y un galerón y una bodega contiguo a la vivienda, que en total fueron aproximadamente 250 metros cuadrados que se vieron afectados por el incendio. La vivienda de unos 80 metros cuadrados pertenecía a un hombre identificado como Alberto Abarca. Había un galerón y una bodega al lado de la misma. Un total de 250 metros cuadrados de estructuras se quemaron por completo. No, no había personas dentro para determinar las causas del incidente o lo que provocaron el incendio. Ya eso queda a cargo de las instancias de ingeniería de bomberos, las cuales si ven pertinente harán las investigaciones respectivas para determinar cuál fue la causa del incendio. A pesar de que los bomberos lograron controlar el fuego, se reportan pérdidas totales. Hasta el momento se desconocen las causas del mismo y estas tendrán que investigarse por parte de las instancias de ingeniería de bomberos.